La idea nació saliendo a tomar café. Siempre teníamos que ir a Santa Cruz a tomar café, porque aquí no había un lugar en el cual poder disfrutar un rico café. Pero siempre con la idea principal de brindar excelente atención a la gente y los productos de primera calidad. Eso fue siempre nuestro horizonte para poder ofrecer el servicio. O sea, dije al tiro, esta es una oportunidad de negocio. Esto puede ser algo bueno para la gente. No solamente a mí me gusta el café, pueden haber muchas más personas. ¿Por qué no lo explotamos? Este es un negocio familiar en el que participamos como socios, pero trabajamos muchas personas que somos familia. Los socios somos mi padre y yo. Mi mamá, que también siempre ha estado ahí ayudándonos. Mi señora, una tía que es la cocinera. Y tengo a dos personas que son venezolanas, que llegaron hace muy poquito a Chile. Y los contraté y ha sido un fenómeno por trabajar con ellos por la calidad de atención que ellos presentan al público. Son personas muy educadas, muy amables con la gente y eso ha gustado mucho. En cuanto a calidad de productos, trabajamos como con 4 a 5 proveedores en el área de heladería, harina gourmet, que está catalogada como dentro de las tres mejores heladerías de Chile, en todo lo que es helados artesanales. Trabajamos también con sabores sin pulpa de Santa Cruz, que es también una pastelería de calidad y saludable, sin azúcar, sin gluten. Hoy en día también estamos incorporados a Que Quería Isabel, también de Santa Cruz, que también es un nicho que está ahí, una pequeña pastelería que tienen ahí, pero la pastelería de ellos es exquisita. Y me dieron el dato y me dijeron, anda ya y prueba. Lo probamos y fue totalmente un éxito. Copura, agua purificada, todo lo que es, por ejemplo, el agua soda y el agua para los jugos naturales, es toda agua purificada, gracias a una máquina que instalamos de copura. Yo aparte de tener esta cafetería, también tengo una empresa de renta de equipamientos de audio. Y esa empresa anduvo siempre como al 3 y al 4, por la gran competencia de cosas que había. Entonces yo desde esa dieta acá, que yo me vine desde Santiago acá, como 3 años atrás, entré al centro a trabajar con ellos. Y ellos me han brindado todo el apoyo posible para poder llegar a lograr esto. O sea, esto para mí es mi sueño. O sea, sobre todo cuando uno dice, esto está funcionando. Para uno es un sueño y uno está mucho más contento. El trabajo que se realizó durante estos últimos meses, parte desde el estudio de pre-factibilidad de la cafetería, que Richard partió con la idea aproximadamente en julio, desde que se comenzó, como te contaba, a hacer un estudio técnico y económico de la idea de negocio que él tenía, en donde nos dimos cuenta que claramente estábamos frente a una muy buena oportunidad de mercado. Y desde ahí se comenzó ya a trabajar, hemos ido trabajando en distintas áreas. Luego que vino también el estudio de pre-factibilidad, luego empezamos a armar el modelo de negocio, en donde pudimos crear cuál era la propuesta de valor que se quería entregar. Se hizo un estudio para segmentar el tipo de cliente que había, cuál era el nicho que nosotros queríamos llegar. Ahí también hicimos un estudio de cuáles iban a ser los canales, qué se iban a trabajar. Hubo un trabajo muy fuerte también en determinar los precios, que eso también hubo una gran problemática para Richard, cómo podía llegar a fijar los precios. Así que bueno, lo hicimos a través de la estructuración de costos, de todos los costos asociados al negocio. Y hoy en día seguimos trabajando con harta estrategia comercial, que al final es lo que a él le permite poder vender más. Súper bien, súper bien. Hacen un gran trabajo en todo. Te ayudan, te enseñan, te dan capacitación, te informan, por ejemplo, de cómo postular a proyectos. Por ejemplo, yo ahora estoy postulando un programa, un proyecto Crece. Y todo gracias a ellos. O sea, me han enseñado muchas cosas. Costos, cómo llegar a los clientes. Todo eso es gracias al Centro de Desarrollo de Negocios. Richard ha participado desde hace mucho tiempo en todas las capacitaciones que nosotros en el centro tenemos. Él ha participado en los distintos seminarios de marketing digital. Él también estuvo asistiendo a unos talleres de marketing digital, en donde expertos le iban contando de qué manera él tenía que, aparte de hacer el perfil, aparte de hacer su fanpage, cuál era el contenido idóneo que él tenía que trabajar para poder llegar a esos clientes, a esos clientes que se querían conquistar. Y creemos que ha hecho un muy buen trabajo. También yo creo que hay que destacar, y por eso también se destaca hoy día como caso de éxito a Richard. Entonces creo que detrás de un negocio como este, que gracias a Dios ha tenido muy buenos resultados, un negocio que está vendiendo mucho, también hay un gran esfuerzo atrás. Entonces eso también yo creo que tiene que destacar lo del empresario. Tengo una súper buena opinión, experiencia del local, porque primero que todo es un concepto súper nuevo para Peralillo. Acá había locales que tú podías ir y, por ejemplo, tomarte un té, pero donde mismo se compra el pan. Entonces no había ese espacio como para conversar y compartir tranquilamente y con más variedad de productos. Por ejemplo, aquí te puedes tomar un rico café, tienes un montón de variedades además, y compartir con unas amigas, te puedes fumar un cigarro. Entonces ese espacio, ese concepto, faltaba acá en la comuna. Le da un sello completamente distinto que sea una empresa familiar, porque es mucho más cálida la atención y tú notas que los productos están hechos con cariño, con paciencia. Tú vienes acá y no es como en una ciudad que estás corriendo y que te sirven algo a la rápida y que esté en un pueblo, porque igual tiene como el toque de la comuna. Sí, yo invito, dejo invitada a toda la comunidad peralillana, a la gente de los alrededores de Santa Cruz, que vengan a conocer el Café Frontera, porque se van a llevar una experiencia inigualable. Bueno, aprovecho de invitar a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen a los Centros de Desarrollo de Negocios, que nos vayan a visitar al Centro de Desarrollo de Negocios de Santa Cruz. Nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso. Como referencia al frente del gimnasio municipal en Santa Cruz, vayan, conozcan los centros de negocios, es una labor muy bonita la que se hace, así que ustedes pueden participar en las distintas capacitaciones que nosotros tenemos, es una oferta muy variada y también pueden recibir asesoría tal cual como Richard lo hizo, usted también puede. Así que atrévase, vaya y las personas que ahí trabajamos van a estar felices por atenderlo. Bueno, y los esperamos a todos aquí en Peralillo, en calle Agustín y Echeñique 415, frente a la bomba de benzina. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Café Frontera, en Facebook. Y los esperamos, un rico sándwich, un exquisito café Mauro, un helado harina gourmet, agüita copura, o jugos naturales. Esa es la invitación, estamos de martes a domingo, de las 9 a las 9 de la noche, así que los esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!